Tras una apertura ligeramente alcista, el IBEX 35 se ha girado a la baja en la parte final de la jornada y finalmente ha cerrado con pérdidas del 0,45% hasta 8.322 puntos, lastrado por el negativo comportamiento de los valores asociados al turismo y los viajes, como la aerolínea IAG, Amadeus, Melia Hotels y también AENA. Además, las inmobiliarias Merlin Properties y Colonial también han registrado una jornada negativa, que no ha podido ser contrarrestada por las subidas en otros valores como Celnex y Grifols. El miedo de los inversores a más restricciones por el avance de la pandemia de COVID ha hecho que estos valores asociados al turismo y los viajes hayan sido los más bajistas en el IBEX y también en el resto de bolsas europeas. Por análisis técnico, atentos al soporte de los 8.150-8.200 puntos en el IBEX porque si el selectivo pierde este nivel podríamos ver un cambio de tendencia a medio plazo.